Jeta. Hocico del cerdo o el jabalí. Labios abultados de una persona. Cara de una persona. Desvergüenza, descaro o falta de respeto con que actúa una persona. Persona que actúa con desvergüenza, descaro o falta de respeto. Rostro de una persona con expresión de enojo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.